Entonces, sigamos con el tema que habíamos dejado en la clase pasada, que habíamos quedado aquí en la parte de los botones. Estábamos aquí haciendo aquí la suma de múltiplos de las energías disponibles para el sistema con cierto número de botones. Aquí está indicado con el N. No sé si alcanzan a ver el documento con ese tamaño que coloco aquí. Aquí lo coloco más grande, me abarca demasiado. Pero usted disculpe, está compartiendo pantalla porque no miro nada. Tiene toda la razón. No, no está compartiendo. Tiene toda la razón. Se me olvidó, se me olvidó. Ahora me imagino que sí. ¿Sí está bien? ¿Están viendo ahora sí? Ah, ya. Ya, profe, ya. Estaba preguntando si este tamaño del documento sí lo alcanzan a ver bien. Es que si lo aumento un poquito, si lo aumento, ya me abarca mucho, mucha pantalla. Entonces, yo creo que cada dispositivo lo puede acercar, profe. Ah, sí. Ah, bueno. Mejor todavía. Sí, yo aquí lo acerco y se le da zoom. Ok. Bueno, una recomendación para los que no sepan, no sabían eso. Bueno, yo no lo sabía, por ejemplo. Listo. Entonces, habíamos quedado aquí, estábamos calculando la función de partición de la energía, de la distribución de energía en la cavidad, de la cavidad en donde se presentan los fotones, en la cavidad en el cuerpo negro. Entonces, aquí vemos que es una suma en energías que son múltiplos enteros de cierta cantidad de fotones. Entonces, aquí es a n por la energía del respectivo fotón con cierta frecuencia. Entonces, ese es el gran aporte de Planck, en el sentido de que la energía es discontinua. La energía, como la materia interactúa con la radiación electromagnética, lo hace de una manera discreta, no continua. Lo que pasa es que como son tantos fotones, tanta energía, que a nivel macroscópico, se ve como un continuo, pero eso ocurre muy a menudo, ¿no? Como cuando, como, a ver, como un ejemplo, ¿no? Como el agua, por ejemplo, que está formada por moléculas, pero son tantas, que básicamente uno lo ve como un continuo, y son tan pequeños. Aquí pasa algo parecido, entonces. Pero a nivel, si uno se observa a nivel microscópico, se ve que ese proceso de interacción es de manera discontinua, con cierta cantidad de fotones interactuando con la materia. Entonces, esa es la clave, y esa sumatoria, pues, es una serie geométrica, muy conocida, y da como resultado esa expresión que está aquí. Aquí hay que tomar en cuenta que es una productoria porque, pues, los fotones pueden tener diferentes energías, entonces, para las diferentes energías, ¿no? El K. Los fotones, pues, dependen de su frecuencia, y, pues, la frecuencia es una cantidad continua, entonces, hay muchos, realmente, pues, sería mucha la energía, ¿no? Que puede tomar el fotón. En este caso, pues, es discreto porque dentro de la cavidad solamente sobreviven las ondas electromagnéticas que tienen cierta longitud de onda, ¿no? Aquí, cierto vector de onda. Por eso aquí es una productoria para tomar en cuenta las energías de esos fotones que pueden estar ahí dentro, en la cavidad. Pero esas energías sí se pueden trabajar de manera continua. Aquí, precisamente, ya con la función de partición canónica, pues, le extraemos el logaritmo natural de la función de partición canónica, logaritmo natural de Q, que es lo que uno utiliza, pues, prácticamente en todas las funciones termodinámicas presentes en el sistema. Y entonces, el logaritmo natural de esa productoria, pues, se convierte en una sumatoria. Una sumatoria en los diferentes, para las diferentes energías de los fotones, los EK. Aquí, precisamente, ya lo colocan de esa manera. Pero, como le digo, pues, de manera discreta por la cuestión de las ondas estacionarias que se pueden producir dentro de la cavidad. Pero el truco es que esto sí se puede trabajar de manera continua, convirtiendo la sumatoria en una integral. Entonces, la pregunta es, ¿por qué aquí no se trabajó en forma integral? La diferencia es, el asunto es, es, hay una diferencia importante, ¿no? Aquí estamos considerando las energías disponibles, las energías del sistema, que dependen del número de fotones que existen dentro de la cavidad, que van desde cero fotones hasta infinito, ¿ok? Mientras que aquí es una sumatoria en las energías posibles para los diferentes fotones. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿no? Energía, posibles energías dentro de la cavidad y las energías para los diferentes fotones. El asunto es que, efectivamente, pues, es discreto, pero, por ejemplo, uno puede considerar que el L es muy grande, por ejemplo, la cavidad es muy grande, entonces prácticamente casi todas las longitudes de onda o todas las frecuencias o vectores de onda de los fotones son posibles, ¿no? Si el L es muy grande, casi que se vuelve un continuo. Eso podría ser una forma de verlo. Bueno, otra forma de verlo es, bueno, digamos que el L no es grande, ¿no? Pero entonces, esta cantidad que está aquí, que nos dice los fotones, los diferentes fotones posibles con la misma energía, como los fotones pueden viajar en diferentes direcciones, eso es lo que, y todos con la misma energía, es lo que en cierto modo está diciendo esta expresión. Entonces, aquí vamos a considerar esas diferentes posibilidades para los fotones con la misma energía y convertir esa sumatoria en una integral, ¿no? Aquí es donde hablamos de omega E, ¿no? El número diferente de, de, sí, digamos de estado, ¿no? De fotones con la misma energía en la región entre E y E más de E. Entonces, ahora sí podemos aquí trabajar esto como una integral y entonces llegamos a este resultado, nos pasamos de aquí a aquí, ¿no? En donde omega E, pues, está aquí expresado aquí. Es no reemplazar, ¿no? Entonces nos va a dar esta expresión, ¿no? Mira, observan que es básicamente la misma. Bueno, aquí es L cuadrado, observan que es básicamente un reemplazo. Bueno, ahora hay que resolver esa, hay que resolver esa integral, es aquí. A ver, aquí utilizan, o hacen una expansión en serie de Taylor para el logaritmo natural y integran término a término. Entonces, finalmente llegan a este, a este resultado, es aquí. Pero también lo podemos hacer en matemática. Ya que tenemos esa herramienta tan poderosa a nuestra disposición, pues hagámoslo aquí. Nos vamos a integrar. A ver, entonces sería integrate, integrate de x al cuadrado del logaritmo natural de 1 menos aquí el exponente aquí tenemos elevado a la menos beta y acá e x hay que tomar en cuenta que que la integral para x está entre 0 y infinito de la mínima energía que puede tomar un fotón hacemos su máxima energía que es infinito cuando tiene una frecuencia infinita pero hay que tomar en cuenta que hay que tomar en cuenta que a ver a ver esto no me está funcionando integrate ah bueno hay que cerrar aquí el eso ahora sí hay que tomar en cuenta que beta beta es positivo bueno como siempre a ver eso ahora sí cierro aquí entonces pues según esta a ver según este este integral nos tiene que dar básicamente nos tiene que dar esto es aquí vamos a ver la función zeta de Riemann que aparece aquí z4 tiene un valor a ver que está pasando aquí 0 infinito beta el cilón cuadrado pues todo el a aquí se está raro ¿no? yo hice eso yo hice eso mal aquí ahí es de Ría ahí está la respuesta pi 4 menos menos ah bueno y pues había que añadirle pues esas cosantes que están aquí entonces a ver a ver a ver aquí hay un menos que no me gusta en la menos beta está todo bien ¿no? ah bueno aquí está el menos no lo había visto aquí está el menos aquí está el menos ahora sí vamos a ver esa función zeta de Riemann tiene un valor que es pi a la 4 sobre 90 pi a la 4 sobre 90 bueno entonces aquí lo reemplazamos y me tiene que dar aquí pi a la 4 sobre 45 el resto pi cuadrado mire c al cubo está por aquí h barra al cubo beta al cubo muy bien y pi 4 sobre 90 me da aquí me daría me daría 45 que está aquí mire c2 sería 45 o sea que sí y aquí llegamos a este resultado bueno entonces ya con el ya con la función de partición logaritmo natural de la función de partición canónica ya calculada pues pasamos a a determinar por ejemplo la energía del sistema que está dado por esta expresión ya conocemos su fórmula y pues derivamos aquí pues podemos aquí reemplazar y bueno rápidamente podemos ver ese resultado a ver aquí lo podemos hacer la derivada aquí tenemos el volumen vamos a coger eso aquí lo reemplazamos acá el volumen aquí abajo tenemos pi cuadrado c al cubo h barra al cubo y pues derivamos con respecto con respecto a t aquí el beta pues sabemos que es es capo acá al cubo por t al cubo es un nombre acá por t para entonces arriba y al derivar nos da esa expresión que está aquí ahí está a ver qué pasa aquí el 15 la c abajo está bien arriba sería pi cuadrado ahí tengo un problema me falta aquí colocar el kt cuadrado por fuera de la de la derivada que es el kt cuadrado que hace parte de la fórmula bueno ahí si lo vemos ahí está cada porte a la 4 el volumen el pi cuadrado 15 ahí está lo interesante esa es digamos la energía para la la cavidad el cuerpo negro la energía del sistema que es ahí dentro de la cavidad en donde tenemos el sistema en equilibrio termodinámico ahí a una temperatura t entonces ahí se produce una radiación eletropanéptica ese sistema tiene a cierta temperatura tiene esa energía lo interesante de esa expresión es que con con esa energía aquí hacemos una pequeña cavidad y podemos observar que la radiación que se emite por esa cavidad vale tiene ese valor aquí una pequeña manipulación en donde se toma en cuenta la energía del sistema y aquí se toma en cuenta que la radiación es emitida con una velocidad c en un volumen b entonces esta fórmula se proviene proviene de de esta fórmula que es aquí en donde tenemos la velocidad de las partículas pero si fueran partículas en este caso fotones sobre 4 hacemos exactamente algo parecido con con nuestro gas de fotones y de ahí es que aparece esta fórmula que la famosa la famosa ley de Stefan Boltzmann es muy estudiado también en la en la física moderna de que la radiación que emite un cuerpo a cierta temperatura es proporcionada su temperatura a la 4 en donde sisma que es aquí en la en la constante de Stefan Boltzmann que vale eso entonces observen ustedes como como con nuestras herramientas de la mecánica estadística podemos deducir esos resultados que en algún momento vieron en la física moderna todo eso es una maravilla de cómo funciona tan bien aquí también podemos determinar la radiación de la presión de la presión de radiación que ejerce el gas de fotones que está ahí en la cavidad podemos determinar que hay presión ahí acá la presión de radiación que también se puede obtener a través de esa fórmula que ya también ya está cuidada en su momento aplicada para ese caso en particular y obtenemos este resultado la presión de radiación que es digamos la la responsable por ejemplo bueno si de de aquí de ejerce la radiación también tiene su ejerce cierta cierta presión es pequeña obviamente es grande es uno de los cálculos el valor realmente es importante únicamente en temperaturas muy altas el resto es pequeña también podemos calcular la entropía en la cavidad usando también de nuevo las fórmulas y encontramos este resultado lo interesante es que también podemos determinar la energía libre de Gitz que es n por mu y de ahí podemos determinar el potencial químico que vale cero vale cero porque los fotones no tienen masa entonces siempre que las partículas no tengan masa uno obtiene que el potencial químico vale cero es si no que hagan el reemplazo la energía ya la tenemos aquí calculada también tenemos aquí la entropía T por S y la presión también la presión por volumen la tenemos acá hacemos los reemplazos rápidamente de esos resultados y vemos que se cancela da cero eso lo puede hacer en matemática cogiendo este valor acá T a la 4 T por S aquí también me da T a la 4 con unos cosantes y P por B también me da T a la 4 por acá con el volumen y sumamos mejor dicho aquí esto lo se suman y esto se resta y da que N por Mue es cero o sea que el potencial químico vale cero bueno también podemos acá deducir una un resultado que que también es muy conocido en la física moderna que es la la famosa curva la distribución la ley de distribución de radiación la ley de distribución de radiación esa famosa curva que fue el dolor de cabeza para los investigadores de Antaño que no lograban reproducir esa curva como se obtiene no pues volver aquí al principio pero no trabajemos con energías no trabajemos con con energías sino con con frecuencias entonces a ver aquí aquí la podemos describir bueno vamos a ir la describimos acá logremos natural de Q es igual a menos sumatoria en energías de los botones 1 menos e a la menos beta e pero nosotros sabemos que que la energía de un fotón e es h barra por omega en donde s omega es la frecuencia angular de la onda electromagnética o también puede uno decir h por nu la diferencia entre omega y nu es únicamente el 2pi es la frecuencia angular mientras que es la frecuencia son dos 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 frecuencias muy muy relacionadas 2pi nu es omega eso es todo un 2pi bueno trabajémoslo con esta fórmula de aquí arriba entonces pues a que hacemos los reemplazos entonces vamos a sumar en en frecuencias haciendo aquí la la suma 1 menos e a la menos h menos beta h barra omega sumamos en energía sobre frecuencia las diferentes frecuencias al fin y al cabo las dos están relacionadas con un factor constante que es h barra la constante de Planck sobre dos mil bueno teniendo aquí el logaritmo natural ya sumando en frecuencias entonces ahora si trabajamos con esta fórmula de aquí esta que es aquí pero el número de estados disponibles el número de de botones con la misma energía pero para las diferentes frecuencias entonces aquí hacemos sencillamente el reemplazo de energía por h omega a ver ¿cómo hacen aquí para bueno aquí ya lo hacen de una vez el reemplazo podemos verlo acá en esta parte esto sería igual a a la a la integral de cero a infinito omega aquí hay un problemita con este con esta notación este omega que es aquí es el número de estado y esa es la frecuencia entonces pero bueno y aquí logaritmo natural uno menos e a la menos beta h barra omega y aquí el diferencial de omega ¿sí? en donde omega número de estados para las diferentes frecuencias de omega vale lo que dije aquí reemplazamos aquí a la energía por ese valor h barra aquí sería h barra al cuadrado omega al cuadrado y aquí el diferencial de e sería entonces h barra o diferencial de omega y aquí abajo esta constante es pi cuadrado c cubo h barra al cubo aquí pues se los cancela algunos términos esto se cancela con este de aquí y ahí nos quedaría entonces volumen omega cuadrado diferencial de omega y aquí abajo pi cuadrado c al cubo entonces esto lo reemplazamos aquí y pues vamos a llegar a este resultado pues aquí entonces en vez de trabajar la diferencia que aquí trabajamos con con energías y si nos volvemos la integral aquí vamos a trabajar con frecuencias también podríamos haber trabajado con longitudes de onda hay muchas maneras de hacerlo entonces aquí está reemplazamos e integramos de nuevo a ver aquí a ver a ver a ver a ver a ver aquí me aquí me me falta alguien a una cosita las energías a ver ah aquí no creo a ver a ver logaritmo natural a ver ah ok no no hagamos no hagamos la todavía el reemplazo quedémonos aquí en eso y en esto o sea logaritmo natural de q igual a menos sumatoria omega logaritmo natural de uno menos e a la menos beta h barra omega quedémonos ahí entonces usemos esa fórmula para la energía entonces la energía sería igual a kt cuadrado y derivamos aquí el logaritmo natural de q con respecto a la temperatura esto que es aquí va a dar entonces este resultado este resultado pero todavía ah bueno aquí está aquí está bueno miremos a ver esto va a ser logaritmo natural el argumento uno sobre aquí un kt cuadrado uno aquí la sumatoria aquí hay un menos ¿no? viene de acá y uno sobre esto ya arriba derivamos el el argumento del logaritmo natural y que nos va a dar acá y aquí nos vemos que k beta es uno sobre k por t entonces al derivar con respecto a la temperatura aquí nos va a dar un un menos un menos t cuadrado bueno a ver a ver a ver y coloquemos entonces aquí ah bueno colocamos el menos y a la menos beta h barra omega y acá derivamos con respecto al exponente y nos va a dar ahí un 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 h barra omega sobre sobre kt cuadrado ¿no? al derivar bueno estoy yendo un poquito rápido voy a meterme aquí a hacer derivadas aquí tan así tan ya de pronto ya lo hemos hecho muchas veces yo creo que ya agilizamos un poco entonces este este menos se cancela este kt cuadrado se cancela con este de acá y finalmente tenemos esa energía que es aquí e a la menos beta h barra omega sobre uno menos e a la menos beta h barra omega que es lo que es aquí mire ah faltó el h barra omega aquí ese de acá a ver si h barra omega e a la menos beta h barra omega uno menos e a la menos beta h barra omega perfecto también lo pueden hacer con el matemática pero no creo que no vale la pena eso rápidamente lo podemos hacer a mano bueno entonces esta ahora sí ahora sí cogemos esta sumatoria en omega y la convertimos en una integral y reemplazamos acá y nos va a dar entonces ese resultado el volumen está por aquí tenemos el h barra omega mirenlo acá ese omega cuadrado con ese omega de aquí omega al cubo mirenlo acá y e a la menos a ver a ver a ver ah bueno e a la menos beta ese e a la menos beta lo paso aquí a dividir entonces aquí esto se me cancela y me quedaría entonces e a la beta h barra omega menos uno que es aquí perdón e a la beta porque pasa a dividir quedaría con aquí con más y sube aquí arriba con más y ese se cancela estoy viendo un poco rápido no sé si me sigue bh barra omega al cubo y abajo pi cuadrado c cubo sí ahí está entonces llegamos a ese resultado pero la idea aquí no es no es resolver la integral sino fijarnos en la en la densidad de energía pasando ese volumen aquí a dividir y en el argumento de la integral que era lo que analizaban los los físicos de antaño aquí entonces el argumento de la integral cero infinito aquí de rho omega t de omega entonces el argumento de la integral es ese término que es aquí quitando el volumen que sería h barra sobre pi cuadrado c al cubo por omega al cubo sobre e a la beta h barra omega menos 1 ahí tenemos entonces la la famosa ley de distribución de las energías para las diferentes frecuencias que cuando hacían las medidas con el cuerpo negro pues hacían una un análisis de espectroscópico de las energías emitidas por por el cuerpo por la cavidad en el cuerpo negro la pequeña cavidad con sus diferentes frecuencias y y de ahí encontraron que que las energías emitidas por el cuerpo negro seguían esa fórmula o mejor dicho la que encontraron ellos fue la 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 experimental que está por aquí busquémosla aquí en en esta carpeta a ver ya pronto la tengo a ver aquí en descargas esta la no esta no es bueno busquemoslo en internet la famosa ley de distribución ley de distribución de energía del cuerpo negro en imágenes aquí está la curva lo que pasa es que aquí está en términos de longitudes de onda aquí hay una de frecuencia por acá hay muchas longitud de onda y frecuencia pues este este que está aquí a ver en frecuencia de pronto en frecuencia angular incluso de la que en frecuencia a ver ahí todos los trabajan es con longitudes de onda esa por ejemplo podría servir aquí está bueno ah tengo frecuencia aquí está para las diferentes temperaturas eso es lo que se encontró experimentalmente pero solo Plan la pudo reproducir únicamente aduciendo que que la energía en la cavidad estaba formada por botones indivisibles y que la energía se incrementaba en múltiplos discretos de la energía de los fotones solamente bajo ese principio fue que logramos llegar nosotros a este resultado bueno entonces vamos a a mirar esta curva y tratemos de reproducirla aquí en el matemático a ver esa es una gozante que no que no vale la pena tomar en cuenta solamente implicaría que la curva pues se ampliaría o reduciría en un factor constante entonces la curva básicamente lo que nos interesa es aquí esta es la ecuación la ecuación 1099 y la ecuación que nos interesa es ρ que va depende de omega y de y de la temperatura bueno aquí pues colocarle aquí las barritas bueno y aquí dos puntos igual y bueno como le digo es un factor constante pero no no perjudicaría la forma de la curva es una constante y lo que me interesa es esa parte de aquí esa parte entonces ahí tenemos el omega al cubo dividido aquí e a la menos e y a la a la menos h barra a ver por omega dividido aquí la constante de Boltzmann por la temperatura a ver menos 1 e bueno pues aquí nos falta entonces definir que la constante de Planck eso está por aquí y la constante de Boltzmann están aquí bueno esta constante aquí de Planck h barra yo creo que está mal mal indicada esta constante constante de Planck exactamente ese valor a ver h barra se te quedó así en algún momento lo escribí mal es que h vale ese que estoy dando es h h barra es este de aquí no hay mucho pero pero lo que estamos aquí indicando no es no es exactamente h barra ese es h barra bueno bueno ya tenemos las constantes tenemos la función entonces pues grafiquemos para diferentes temperaturas tenemos una temperatura la temperatura baja entonces Plot prefiquemos aquí Plot de Rho Omega aquí vamos a darle una temperatura una temperatura digamos T igual a 20 K por ejemplo pero es una pregunta si diga es que aquí en la ecuación 1099 no miro o sea que sea que sea e a la menos beta h d1 sí 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 claro yo incluso lo había cancelado claro claro gracias sí efectivamente ya lo había dicho incluso cuando pasa a dividir pues sube como más claro claro chocitas que a uno se le pasan aquí mientras tita una clase lo que pasa es que aquí uno no puede pensar mucho le toca a uno como dice trabajar a una buena velocidad sin poder quedarse pensando un poquito porque desde ahí se aburre no sé desde ahí yo pensando y hay 5 10 minutos ahí pensando para escribir mejor para no equivocar entonces pues cometo mis errositos entonces vamos a graficar las diferentes frecuencias que emite el sí esas serían esas se conocen como esa ro que es aquí es como la densidad de energía que emite la radiación del cuerpo negro para diferentes frecuencias entonces el 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 ro sería como la energía para una emitida por el cuerpo negro para una frecuencia entre omega y omega más de omega eso es lo que está básicamente diciendo eso entonces aquí graficamos para omega entre aquí es donde está la clave por ejemplo podríamos graficar entre entre 0 y 100 y 100 hertz de frecuencia pero que pasa ahí cuando grafiquemos para una temperatura de 20 kelvin pero está eso no se parece nada a lo que a lo que indica la figura que le estoy mostrando acá en la fórmula empírica que se encontró lo que pasa es que ven aquí hasta donde tiene que ir la frecuencia mire todavía en la 14 precisamente el espectro de emisión más importante para las diferentes temperaturas por ejemplo para una temperatura tan baja está está por debajo del espectro visible pero a unas frecuencias que tampoco son tan bajas o sea podemos colocar aquí una una gráfica entre 0 y digamos 10 a la 13 hertz vamos a ver cómo nos va miren ya empezó así miren ahí va a caer coloquemosle un 14 por ejemplo demasiado entonces 10 a la 13 podemos aquí agregarle pronto un factor 5 a ver cómo nos va ahí está entonces mire que la radiación más importante a una temperatura de 20 kelvin ocurre a una frecuencia de 10 a la 13 hertz está por debajo del espectro visible si le bajamos la temperatura a unos 10 kelvin a la cavidad pues baja la frecuencia en donde ocurre la mayor emisión bueno si incrementamos la temperatura por ejemplo a 60 kelvin entonces ya miremos que ya empieza la comienza a incrementarse la frecuencia de máxima ignición que ocurre aquí en este caso a la 13 por 10 a la 13 hertz y así sucesivamente por ejemplo una temperatura ambiente todavía recordemos que el espectro visible está como por 10 a la 15 hertz es la región del espectro visible pero viene que aquí ya a 300 kelvin ya se incrementa la frecuencia está ya en 10 a la 14 todavía estamos por debajo del espectro visible entonces para que comiencemos a ver la cavidad al menos en un rojo es cuando el cuerpo se calienta lo suficiente para que empiece a verse de color rojizo ya eso podría ocurrir por ahí a los 500 kelvin miren todavía está por debajo del espectro visible a los 1000 kelvin por ejemplo ahí si de pronto con 10 a la 15 aquí ya ya si ya empieza a verse en esos colores aquí le podemos bajar a ver colocarle aquí un 10 a la 15 apenas eso ahí está bueno en fin pero miren que ya la curva así se parece a lo que está aquí miren entonces bueno los grandes triunfos de la de de la mecánica estadística que obviamente fue la herramienta fundamental y pues lo que afirmo pues Planck en su momento respecto a los fotones precisamente Alvarez tomó ese concepto de los fotones desarrollado por Planck para para sí mismo explicar otros fenómenos que en su momento tampoco se entendía entre ellos los los cristales por ejemplo y también el efecto fotoeléctrico en fin también pues adolecían este problema bueno entonces con eso terminamos este capítulo aquí hay una sección que es la matriz de densidad es muy útil para la mecánica cuántica en su momento se va se usa pues pero no no vale la pena pues todavía tomar la matriz de densidad trabajando con los operadores de la mecánica cuántica es de cierta utilidad también aquí está la famosa demostración de cómo la sumatoria se puede convertir en una integral en un momento lo habíamos estudiado el resultado clásico pero había que añadirle aquí un h costante de Planck aquí es una especie de demostración para mirar que este resultado que es aquí es el límite clásico cuando la costante de Planck tiende a cero bueno y pues la demostración es un poco compleja pero no vale la pena todavía verlo bueno entonces pasamos ahora a la siguiente sección cristales también aquí como les digo fue también un quebradero de cabeza para los científicos de antaño entender este asunto de los cristales los modelos teóricos no coinciden con la parte experimental aquí aparece también la parte de la cuantización de una manera muy parecida a los resultados previos al resultado previo mejor dicho bueno entonces coloquemos aquí cristales este caso también es es algo a ver como les digo es como el caso contrario de los gases ideales en los gases ideales nosotros consideramos que las partículas no interactúan entre sí no hay interacción o es despreciable sobre todo si el gas está muy diluido entonces la distancia de separación entre las partículas es tan grande que básicamente no hay interacción entre ellos eso para gases pero para cristales ocurre lo contrario la interacción es tan fuerte que los átomos están ahí fijos en sus puntos de red fijos es como como el caso opuesto entonces aquí están las las los átomos ahí ubicados en el cristal en los puntos de red sin poderse prácticamente mover o sea la interacción es muy fuerte tan fuerte que los átomos quedarían están ahí en esas regiones y sus movimientos son muy pequeños son movimientos vibratorios básicamente pueden vibrar pero levemente respecto a sus puntos de equilibrio los puntos de red entonces es como un caso opuesto a ese aquí no hay interacción aquí la interacción es demasiado fuerte de tal manera que las partículas están atrapadas en una red en una red cristalina tanto en este caso como en este caso se pueden trabajar de manera digamos hasta cierto punto muy precisa entonces precisamente vamos a considerar este tipo de materiales a ver lo primero que hay que tomar en cuenta bueno aquí está es considerar que aquí están las partículas los puntos de red donde están los átomos y los átomos están unidos a través digamos de una fuerza de tipo digamos elástica pero bueno no es exactamente resorte sino que son como fuerzas de interacción que de tipo eléctrico que que se puede aproximar su interacción se puede a primer orden se puede considerar como si fueran interacciones tipo Leite-Hook lo que está diciendo indicando aquí esos resuertes fuerzas de tipo elástica en otras palabras y esos resortes son en cierto modo los que mantienen a las partículas en sus lugares y si efectivamente se pueden mover pero aparecen inmediatamente fuerzas recuperatorias que llevan a la partícula a su punto de equilibrio fuerzas de tipo elástica así es una aproximación a lo que se ve en una red cristalina que es válido sobre todo si las si las si las vibraciones son pequeñas no muy amplias que sufren los átomos en la red cristalina entonces resulta que la energía potencial del sistema debido a que si aquí hay una fuerza de interacción tienen asociada entonces una energía potencial que está aquí indicada ahora que cuánto vale cómo es por el momento no me importa cómo es esa cómo es la forma de esa energía potencial aquí lo único que puedo indicar es los desplazamientos que sufren los diferentes átomos de la red cristalina aquí está el desplazamiento para la partícula número 1 suposición en otras palabras suposición que para la partícula número 2 y entre otras cosas pues aquí estamos trabajando con una con un material macroscópico entonces la cantidad de átomo es enorme aquí se está sencillamente indicando las variables de las cuales depende la energía potencia la posición para la partícula 1 de la red cristalina el átomo número 1 el átomo número 2 y así sucesivamente entonces ¿qué es lo que hacemos a continuación? vamos a hacer una una expansión en serie de Taylor hasta hasta segundo orden para los para la energía potencial del sistema alrededor de de los puntos de equilibrio aquí entonces aquí sería la posición de de las diferentes partículas en el punto de equilibrio sería cuando no hay desplazamiento cero ahí colocamos sus sus posiciones sin sin deformación cuando están en sus en su posición normal no hay no hay movimiento entonces ahí tendríamos posiciones cero para las diferentes partículas entonces hacemos una expansión como les digo en serie de Taylor aquí en varias variables es una generalización de la serie de Taylor para una variable entonces evaluamos la energía potencial en en los en los en los en los orígenes en ceros luego tomamos las derivadas a primer orden evaluadas en cero con sus aquí están sus desplazamientos en los c para las diferentes partículas y aquí a segundo orden lo que pasa es que como el sistema se encuentra en equilibrio entonces las pendientes las derivadas aquí serían nulas porque u cero cero es un mínimo es un punto de equilibrio un punto estable es un mínimo entonces si es un mínimo la derivada evaluada es en cero pues da cero entonces eso se nos va esa expansión solamente nos quedaría ese término y ese de aquí aquí hay una un esbozo pues unidimensional del problema aquí están los átomos como pueden observar y entonces las partículas los átomos sufren unos desplazamientos aquí está indicado el desplazamiento por ejemplo del átomo número 1 del átomo el j décimo átomo seguro un desplazamiento tanto para la izquierda como para la derecha lo mismo que el átomo número número 2 por ejemplo un desplazamiento que está indicado con esos éxilos lo que indico acá entonces el problema pues quedaría de esa manera este ya nos va al término lineal y nos quedaría únicamente los términos hasta orden cuadrático aquí no tomo más órdenes porque los desplazamientos son pequeños entonces a tercer orden pues sería despreciable solamente hasta segundo orden es suficiente desplazamientos pequeños entonces la energía potencial de la red cristalina sería la energía en la posición cero más un medio de la sumatoria aquí esas derivadas estamos tomando aquí con respecto a a las diferentes variables i j le vamos a llamar k i j que son digamos las constantes de fuerza de la fuerza elástica constantes de fuerza pero no es exactamente como lo dice la ley de Hooke la constante de fuerza la ley de Hooke dice que la energía potencial elástica es un medio de k por x cuadrado aquí no es exactamente igual porque aquí hay términos cruzados es y la a la i por es y la narajota de pronto en algunos casos coinciden i con j pero la mayoría de veces no coinciden entonces no es exactamente como es aquí entonces esa se le conoce como como aparece de esa manera con términos cruzados se le conoce como resortes acoplados en principio este problema se puede resolver para diferentes casos aquí tenemos un caso muy general pero si se puede desacoplar aquí están precisamente lo que estoy diciendo osciladores armónicos acoplados ¿por qué? porque hay términos cruzados aquí hay términos cruzados no como acá x cuadrado hay x y términos cruzados entonces la tarea es desacoplar esos osciladores armónicos y si se puede hacer todo hay una teoría matemática que si no hacer unos cambios de variables adecuados que nos permite pasar de esta expresión a este tipo de expresiones un medio de cada por ejemplo x y lo número al cuadrado aquí con cada uno más un medio de de k2 por x y lo número al cuadrado o sea con una nueva variable aquí en este caso diríamos que los osciladores armónicos están desacoplados osciladores armónicos desacoplados eso se hace armónicos desacoplados no es complejo hacerlo hay que tomar en cuenta que esa es una una matriz y j entonces uno la puede diagonalizar utilizando una matriz una matriz de 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 adecuada de diagonalización entonces esa matriz de diagonalización de alguna manera nos estaría estaríamos diagonalizando lo mismo para la parte de la energía cinética solamente aquí estamos tomando en cuenta la energía potencial todavía para la energía cinética y eso nos lleva a unos resultados como estos las energías los osciladores armónicos quedan desacoplados también aquí hay que tomar en cuenta que que la la separación entre los entre los átomos esa separación entre los átomos se puede determinar a partir de su longitud y del número de partículas entonces A es igual a L sobre N si tengo el tamaño del del cristal tengo un tamaño específico tengo cierta cantidad de de átomos entonces L sobre N me da la separación entre entre los diferentes átomos del cristal lo que pasa es que esta es una red cristalina unidimensional pero si trabajamos con una red cristalina tridimensional entonces haríamos un ejercicio pero ya no con L sino con el volumen los dividimos por N entonces de esa manera encontramos encontramos el el tamaño de la red cristalina eso es importante porque porque aquí la energía la energía de la red depende de el espacio entre los puntos de red la energía del del sistema entonces por eso podemos decir que la energía del sistema es cero para los desplazamientos y depende de rho de la densidad porque B sobre N se puede relacionar con la densidad el número de partículas por unidad de volumen entonces la energía depende del espacio entre los puntos de red porque el espacio me estaría indicando la fuerza de interacción la fuerza de interacción la fuerza potencia la energía potencial entonces depende de la distancia entre los puntos de red o sea depende de B sobre N o de rho en otras palabras entonces aquí está indicado eso bueno entonces el asunto es cómo se desacoplan hay que desacoplar habría que desacoplar las ecuaciones de movimiento para la red cristalina recristalina entonces como le digo es un ejercicio que se puede hacer o se puede llevar a cabo para para cierta cantidad de de osciladores armónicos acoplados con relaciones de este tipo de las fuerzas de interacción lo que pasa es que aquí estamos trabajando con millones en principio pues a menos a nivel pues si se puede hacer quizás de pronto sea un ejercicio muy complejo de hacer pero si se puede llevar a cabo de hacer el desacoplamiento pero son millones y millones de partículas lo que están en juego tantas partículas que uno tiene cierto grado de libertad 3N grados de libertad por cada partícula hay 3 grados de libertad X, Y, Z 3N de grado de libertad pero de los 3 grados de libertad hay 3 grados para hablar de la parte traslacional y otros 3 grados de libertad para hablar de la parte rotacional entonces quedaríamos nosotros con 3N menos 6 grados de libertad vibracionales entonces cuando cuando se desacopla se desacopla tendríamos se desacoplan desacoplan tendríamos entonces 3N quitando los 6 grados de libertad 3N menos 6 modos normales de vibración de la red cristalina de vibración modos normales de vibración ¿cómo se calculan? pues eso eso habría que resolver un sistema de un sistema de de N ecuaciones para o 3N ecuaciones para las diferentes partículas como le digo aquí uno puede diagonalizar estas matrices que aparecen acá cruzadas redefiniendo las coordenadas a unas nuevas coordenadas de tal manera que queden de esa forma a ver que queden de esa forma aquí está en el en el texto creo que en el capítulo 6 a ver vámonos para los capítulos aquí está a ver precisamente aquí está miren después de hacer el cambio de variables un ejercicio llegamos a a estas ecuaciones de movimiento miren ya aquí tenemos los osciladores desacoplados pero el precio que pagamos es que las constantes cambian para cada una de esas variables entonces eso genera unos unos grados o modos de vibración diferentes tenemos aquí la constante la constante elástica entonces aquí tenemos las energías para esas con esas frecuencias para diferentes constantes y esas aquí están las frecuencias que depende de la constante y de la la masa que pues obviamente después de la diagonalización también cambia entonces el desacoplamiento lleva a unos unas frecuencias diferentes de vibración para para las partículas es un ejercicio que se puede hacer para un número cierto número de partículas aquí están los diferentes modos de vibración para una molécula de CO2 aquí las moléculas de oxígeno se alargan se apartan del átomo de carbono aquí tenemos un modo de vibración aquí tenemos uno en el que estos dos átomos se acercan mientras que éste se aleja otro modo de vibración transversal estos los átomos de oxígeno suben mientras que se baja es como modo en donde toda la molécula vibra como un todo lo pueden hacer transversalmente aquí entrando y saliendo de la página también efectivamente entonces son modos de vibración pero es todo el sistema moviéndose al unísono eso es lo que se logra después de la diagonalización es un ejercicio matemático que no es tampoco del otro mundo si requiere cierto tiempo hay unos ejemplos para casos sencillos lo que pasa es que el problema es que aquí tenemos millones de partículas en teoría si se podía hacer ese desacoplamiento en teoría entonces digamos que se logró y aquí están las frecuencias de vibración los modos normales de vibración de la red cristalina que cuánto vale eso cuánto vale eso eso depende de de cómo es cómo es la red qué forma tiene de qué tipo de átomos están hechos en fin depende de muchas de muchos de muchos parámetros también esos modos de vibración también se pueden encontrar de manera experimental es lo que usualmente se hace pues teóricamente no sería un trabajo muy fácil de hacer pero experimentalmente es más asequible encontrar esos modos de vibración entonces ya teniendo las energías porque ya teniendo los modos de vibración entonces las energías ya están desacopladas entonces podemos hablar de la energía del oscilador número 1 más la energía del oscilador número 2 así sucesivamente y nosotros sabemos que esas energías están dadas por esta fórmula n más más 1 medio de h de h por por nu por las frecuencias de que son modos de vibración de osciladores cuánticos aquí está precisamente la la fórmula que estoy diciendo aquí hay que tomar la energía para los diferentes modos de vibración los contadores para los diferentes modos aquí hay un medio h por la frecuencia de los modos de vibración ok entonces nosotros lo que hacemos aquí es determinar la función de partición de una partícula el q que sería la sumatoria de n de e a la menos beta las energías que son n más 1 medio h por nu entonces aquí nos quedaría nos quedaría de esta manera e a la menos beta sobre 2 de la sumatoria de e a la menos beta por n por h por nu y esto ya sabemos cuánto vale en una serie geométrica empezando en 0 hasta infinito aquí está aquí está la la sumatoria de la serie geométrica aquí arriba está este este de acá y esto de abajo de la serie geométrica esto se convierte en eso la famosa serie que la sumatoria de n igual a 0 a este infinito de x a la n es 1 sobre 1 menos x aquí está la parte vibracional lo que pasa es que hay que hacerlo para los diferentes modos de vibración que son desde aquí j valiendo 1 hasta 3n o mejor dicho 3n menos 6 lo que pasa es que como 3n es tan grande 3n menos 6 es prácticamente 3n esta parte de aquí tiene que ver con la energía con el valor de la energía en el estado base en el estado de mínima energía 0 que también tiene su y su 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 cateno con menos que lo saco de la de la sumatoria yo solamente estoy trabajando esa parte aquí nada más eso no lo toco bueno entonces teniendo teniendo ya la función de partición canónica pues ahora lo que hago de nuevo es aquí es hacer el bueno aquí es el producto haciendo el reemplazo aquí por eso aquí está y bueno pues aquí extraigo el logaritmo natural y ya está el logaritmo natural de aquí de una productoria se me convierte en una suma el logaritmo natural de esto más el logaritmo natural de este término acá que es un producto que este de acá es esto que es aquí bueno con el menos que estoy colocando aquí se candela con ese menos y me da más y esa parte de aquí esa parte de aquí es la sumatoria que es aquí para las diferentes frecuencias o sea aquí me quedaría esa parte me quedaría sacando el logaritmo natural me quedaría una sumatoria en j desde 1 hasta 3 n de e a la menos h nu j sobre 2 kt sobre aquí 1 menos e a la menos h nu j sobre kt esta es una sumatoria desde un número pequeño hasta uno muy grande 3 n lo que pasa es que para fines prácticos como los modos de vibración son tantos son tantos estamos hablando de 3 n menos 6 modos de vibración muchísimo entonces podemos considerarlo como un continuo y convertir esta a ver aquí no me gusta una cosa ah bueno perdón no 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 hice mal estoy hablando del logaritmo natural no hagámoslo aquí mejor porque 10 menos logaritmo natural de q me daría esta parte de acá listo que depende de la densidad sobre k por t y acá esta parte sería la sumatoria hasta 3 n de logaritmo natural de ese término bueno hagámoslo bien h n j sobre 2 kt y aquí 1 menos e a la menos h 1 j sobre k por t bueno listo ahora sí u 0 r sobre k por t aquí ahora sí ese logaritmo natural de la división acá podemos el logaritmo natural de este menos el logaritmo natural de esta cantidad ok entonces el logaritmo natural de este término me quedaría aquí la sumatoria en j igual a 1 hasta 3 n ese logaritmo natural baja el exponente y el logaritmo natural de este término de acá sería menos puedo a ver puedo a ver aquí ah sí sí lo que pasa es que aquí hay un menos entonces me quedaría con un más perdón eso aquí hay un más entonces quedaría aquí logaritmo natural de 1 menos e a la menos h en un j sobre kt el denominador pasa a la menos uno el menos se cancela con este de aquí bueno kt y ahora sí también aquí hay un menos también lo mismo ese menos de acá entonces quedaría aquí más h nu j sobre 2 kt cierro aquí paréntesis eso es lo que está aquí indicado eso bueno lo que pasa es que ahora como le digo los modos de vibración son muchísimos entonces se puede considerar que la sumatoria es un o esos términos prácticamente es un continuo pero no sabemos cuánto vale cuántos son los modos de cuántos modos de vibración hay para cada para cada frecuencia específica entonces lo dejamos ahí indicado como g nu entonces ya por eso ya podemos convertir esa sumatoria en una integral 0 ρ sobre kt aquí a la integral de las frecuencias más pequeñas prácticamente 0 hasta la más grande que es prácticamente infinito 3m porque n es muy grande entonces aquí quedaría el logaritmo natural aquí ya sería continuo 1 menos e a la menos h aquí entonces nu mire kt y aquí más h nu sobre 2 kt y aquí colocamos el g nu que no sabemos cuánto vale que nos hace ese conteo como en los otros casos cuántos modos de vibración tenemos para una frecuencia específica para un nu j habrá muchos que se parecen tienen el mismo valor entonces cuántos está indicado de esta manera o sea el número de de modos de vibración entre nu y nu más de mu entonces el problema se reduce entonces a a esta a calcular a a este a este resultado de aquí pues inmediatamente ya podemos determinar la energía del sistema ok la energía del sistema que sería como como siempre kt cuadrado derivada del logaritmo natural de dq por respecto a la temperatura ok la típica fórmula ya con el con la función de partición disponible hacemos esa operación a ver que no se me olvide volver aquí a las ecuaciones básicas ok kt cuadrado derivado lo veremos con respecto a la temperatura mantiendo el número de partículas y la temblorona en constante obviamente bueno entonces hacemos ahí la 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 operación por aquí nos daría nos daría esta derivada con un menos kt cuadrado se cancela y quedaría a ver por ahí rápidamente eso nos daría la energía cero rho ¿no? al derivar ¿no? esa parte se cancela con eso nos daría eso bueno más y aquí al derivar la derivada de esa parte más la derivada de esa parte bueno aquí al derivar nos va a dar nos va a dar ese resultado y aquí también lo podemos derivar ajá y nos va a dar ese resultado de aquí bueno no es porque ya lo he dicho ya muchas veces vamos a obtener ese resultado también ahí en matemática lo pueden hacer no sé a veces que en matemática tiene el problemito que a veces no no lo presenta como es aquí entonces termina a veces es lo más confundido matemática tiende a hacerlo a su gusto pero a ver si funciona h nu sobre k por t aquí 1 menos e a la menos h nu sobre k por t y aquí más h nu sobre 2 g nu de nu bueno aquí la energía realmente para fines prácticos en los laboratorios lo que normalmente se miden son capacidades caloríficas o sea por ejemplo el cb que es la derivada de la energía con respecto a a la temperatura manteniendo el número de partículas y el volumen constante es lo que uno normalmente mide porque le añade energía al sistema y mira como cambia su temperatura entonces eso es lo que más es lo que más lo más práctico más que medir pues uno medir la energía de un sistema pues no es lo que lo más cómodo para un experimentalista pero las variaciones de energía con respecto a la temperatura son cantidades que se pueden medir rápidamente aquí vemos que cuando derivamos con respecto a la temperatura lo interesante es que este término que está aquí que está ahí aportando y no sabemos cuánto vale porque está muy relacionado con la red cristalina es un término complejo pero la capacidad calorífica no depende de este término se va solamente depende de esta parte entonces que hay que hacer aquí volver a derivar con respecto a la temperatura y bueno ahí después de hacer las operaciones llegamos a ese resultado bueno como observan es una derivada que tiene aquí sus complejidades esto se nos va solamente nos queda esta parte y lo puede uno hacer ahí en matemática a ver si efectivamente la derivada de esto con respecto a la temperatura da esto entonces este es el resultado este es el resultado que nos dice que nos da el valor de la capacidad calorífica del sistema el problema es que no sabemos cuánto vale esto que no que es la densidad de la densidad de de los modos de vibración bueno entonces aquí es en donde Einstein jugó un papel importante a ver entonces Einstein en su momento a ver antes de embarcarnos en esta ecuación hablemos un poco del asunto que estaba pasando con los cristales en su en su momento la investigación sobre todo del calor específico de los cristales que las medidas pues no dan unos resultados que en los modelos teóricos que no podían reproducir a ver me explico mejor resulta que que cuando 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 se medía la capacidad calorificada a ver aquí tenemos un cristal típico a ver un digamos puede ser un un metal por ejemplo como como los átomos de plata una estructura metálica por ejemplo un metal como como la plata o cualquier o el diamante cualquier red cristalina ahí entonces aquí están los átomos enlazados fuertemente a la red ok entonces cuando medían la capacidad calorífica de ese material se encontraba que 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 a ver considera a ver ah perdón perdón eh del principio de equipartición del principio de equipartición de la energía porque en ese tiempo se pensaba de manera clásica no entonces el principio de equipartición de equipartición de la energía de la energía recuerden que yo ya mencioné ese principio que nos dice que como se trata estos son osciladores serían osciladores armónicos que vibran respetuosos puntos de equilibrio como lo mencioné ahora osciladores armónicos entonces ahí ahí tenemos tenemos eh que las los hamiltonianos la energía o potencial elástico como lo quieran llamar tiene esta forma para cada ato un medio de k por x cuadrado ok para cada ato la energía elástica tipo elástico en unos hiladores armónicos entonces aquí decimos que son la energía potencial elástica ok bueno aquí miremos miremos repasemos un poquito esa parte a ver el principio y que partición de la energía volvamos a ese principio que lo vimos en el capítulo en el capítulo 4 a ver miremos miento 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 a ver capítulo que no capítulo capítulo 6 a ver hace capítulo 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 bueno por acá estaba el principio de equipartición de la energía yo lo demostré en su momento aquí 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 el principio de equipartición de la energía a ver qué es lo que dice este principio no aquí el hamiltoniano clásico el hamiltoniano para el sistema de partículas por cada por cada uno de los de los grados de libertad del sistema se puede escribir de esta manera una constante por la variable las ordenadas generalizadas al cuadrado tanto para las ordenadas como los momentos generalizados lo que se puede escribir de esta manera genera una genera un término contribuye a la energía con esa cantidad Kt medios ok y para la capacidad calorífica con K medios si por cada uno de estos términos del hamiltoniano que tiene en esta estructura lo que pasa es que aquí pasa eso tenemos nuestros átomos vibrando con respecto a los puntos de equilibrio entonces la energía de cada uno de esos átomos tiene esta forma un medio de Kx cuadrado o sea que tiene esta forma la coordenada para la partícula número 1 a 2 sería su energía potencial tiene esa estructura como lo mencioné aquí también a ver si aquí está miren o sea en general sumatoria de J un medio de Kj las coordenadas Qj al cuadrado o si coordenadas generalizadas entonces vea tiene precisamente la energía se está escribiendo de esta manera vea recordemos que eso viene de aquí de la expansión para la red cristalina aquí esta es la energía del sistema la energía potencial aquí hacemos un desacoplamiento de las coordenadas de tal manera que pasamos de esto a esto ok entonces la energía potencial quedaría de esta forma o sea o sea el hamiltoniano la parte la energía la parte la parte potencial que sería la parte del hamiltoniano asociada con la energía potencial que tiene esta estructura entonces aquí dice que esas coordenadas que tienen esa forma entonces por cada una de esas coordenadas me estaría obteniendo una energía para el sistema de la forma Kt medios y la capacidad calorífica de K medios eso dice eso es lo que dice el principio de equipartición de la energía entonces entonces uno esperaría que por lo que mencioné entonces tenemos aquí n partículas ok cada partícula tiene tiene tres grados de libertad entonces uno por el principio de equipartición de la energía uno espera uno esperaría que la que la capacidad calorífica del sistema sea a ver tres medios de NK por cada partícula por cada partícula aquí aquí está K medio lo que dije ahora el principio de equipartición de la energía K medio K medio ok como acá K medio pero entonces K medio tenemos pero tenemos tres grados de libertad para que las partículas vibran pueden vibrar en las tres direcciones X, Y y Z entonces aquí colocarle aquí entonces tres K medios y como tenemos N partículas N átomos vibrando entonces tres así sería entonces sería tres 3NK medios pero aquí dice que es 3NK que está pasando lo que pasa es que también en el sistema como es un metal si es un metal si se trata de 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 la plata pues aquí también hay electrones libres ok los electrones de valencia que se mueven con libertad en la red cristalina y hay N de ellos entonces habría que multiplicar aquí por dos para tomar en cuenta la red cristalina y los electrones que también son libres también tienen tienen sus se rigen por la misma el mismo principio ¿no? tienen ahí en este caso sería aquí energía potencial aquí sería energía cinética ¿no? que es un medio un medio de de p cuadrado sobre 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 m ¿no? p cuadrado sobre 2m para los electrones entonces bien energía cinética para los electrones y energía potencial para las redes entonces hay que multiplicar aquí por dos entonces por eso queda de esa manera ¿no? entonces eso es lo que lo que esperaban los los investigadores que cuando fueran a medir la capacidad calorífica de la red cristalina se encontraran con ese resultado 3NK que es aquí 3NK aquí trabajan con 3R lo que pasa es que trabajan aquí y recuerden que 3NK es lo mismo que 3NR ¿no? número de número de partículas por la constante de Bollman o número de moles por la constante universal de los gases ¿no? 3NR pero vamos a trabajar con un mol un mol de la material un mol entonces por eso por eso es 3R o 6.02 por 10 de la 23 partículas aquí NK NK o NR es ya muy conocido de la física básica de la ecuación de los gases ideales 3NK y NR entonces 3R y resulta que R es la constante universal de los gases que tiene un valor aquí es en caloría ¿no? por Kelvin por mol entonces tiene un valor que es de aproximadamente R es aproximadamente 1 o mejor dicho es aproximadamente 2 o vale 1.987 creo que es eh con calorías en caloría ¿no? sobre sobre Kelvin a ver busco ese valor a ver 1.987 si está bien calorías eh calorías sobre Kelvin sobre Kelvin listo bueno entonces esto es por aquí colocan aproximadamente igual a eso es casi que 2 entonces por eso colocan aquí 2 eh perdón 3 por 2 ¿no? 6 aquí calorías sobre sobre Kelvin ¿no? y bueno aquí por por cada mol ¿no? aunque esos moles de aquí se cancelaron pero es que eso no va o por mol ¿no? 6 calorías por Kelvin eso es lo que esperaban los los científicos de antaño ¿no? que la red cristalina eh la capacidad calorífica tuviera ese valor ¿no? pues eh tenemos ahí las partículas vibrando aportando a la energía ¿sí? haciendo el cálculo notaba eh la energía promedio ¿no? K medios de T K medios de K para la capacidad calorífica y se esperaba este resultado este bueno o este de aquí para para un mol y resulta que cuando iban a hacer las medidas efectivamente ¿no? cuando la temperatura era alta efectivamente le daba esto pero cuando la temperatura empezaba a bajar ya cambiaba ¿no? y pues aquí se indica que no importa qué temperatura lo haga el valor tiene que ser el mismo ¿no? y resulta que no es así esa esa predicción es conocida como la ley de Dolom Pecti esa que está aquí y está en buen acuerdo con lo observado con la capacidad calorífica observada en muchos cristales a temperaturas lo suficientemente altas y a menudo pero pero cuando se baja la temperatura el acuerdo en la concordancia pues falla ya ya no hay concordancia ¿no? a bajas temperaturas ¿eh? por ejemplo aquí tenemos el caso de del átomo de plata por ejemplo aquí está la gráfica la medición experimental mire que a temperaturas altas ¿eh? 200 K 250 K 300 K mire que si tiene aproximadamente el valor de 6 vea 6 vea lo que estaba diciendo ahorita pero cuando la temperatura baja ya ya se aleja notablemente de 6 y comienza a tomar los valores muy diferentes este es el gran dilema que no se podía explicar el principio de que hipertinción de la energía falla a bajas temperaturas pues aquí en el caso pues como hemos repetido varias veces ya ya la la mecánica clásica pues ya no no es válida la la estadística clásica bueno también es interesante que a bajas temperaturas la capacidad calorífica varía como la temperatura al cubo también es interesante ¿si? cuando la temperatura es baja y eso pues no 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 podían explicarlo y aquí pues no iban a explicar eso pues mucho muy complicado complejo el problema entonces ahora si entramos a a ver que fue lo que dijo lo que dijo Einstein en su momento Einstein empezó a estudiar esto de los grisales y efectivamente pues considero pues que se trataban de osciladores armónicos ¿si? como 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 lo habían establecido pues los los científicos en ese momento eeeh incluso eeeh hizo una simplificación enorme aún así sus resultados son 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 buenos o sea lo que dijo fue que que las moléculas o los átomos aquí en la red cristalina vibran a una frecuencia específica que depende del tipo de 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 cristal depende del tipo de cristal y y o sea que los modos de vibración todos son iguales o sea no son diferentes lo cual no es cierto eso es una simplificación pero pero fue lo suficientemente buena para que los resultados al menos se viera esa curva o sea que dijo dijo que la la función de distribución era básicamente una sola frecuencia posible aquí la genu aquí está la delta de irak bueno obviamente en la época de eeysen pues eso esa delta de irak eso no existía la delta de irak fue desarrollada por allá en 1930 y la teoría de eysen fue desarrollada en 1907 pero entonces esta es una anotación moderna para lo que dice dijo lo que en otras palabras dijo eysen que la frecuencia era básicamente esa de aquí la frecuencia de 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 eysen de la vibración de los de los de los cristales solo había uno donde los modos de vibración pues son muchos a ver entonces ah bueno aquí hay otra cosita bueno aquí también hay que tomar un detalle no importante no mire que nosotros ya estamos trabajando con 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 una recristalina cuántica no mire que las energías no son son discretas son discretas mire cuando resolvimos esa ese resultado no lo que pasa es que eso tampoco lo conocían los los físicos de antaño no ellos creían que las frecuencias eran continuas de vibración de los cristales pero ese resultado es cuántico por eso es que aquí nos da ese resultado en la sumatoria no y ese ese también obviamente tuvo que contribuir aquí no porque pues este se basó en la en la en los fotones entonces hizo lo mismo para para el caso de las energías de vibración bueno entonces aparte de eso pues dijo que la frecuencia de vibración era una sola entonces pues tenemos bueno aquí también hay que tomar en cuenta que que esos modos de vibración esos que están aquí la integral pues me tiene que dar 3N ¿no? porque es el cristal ¿no? como un todo ¿no? 3N al integrar los modos de vibración ¿sí? hay hay 3N de ellos véanlos acá pues entonces la integración debe dar 3N ¿no? eso es importante a ver entonces por eso ah bueno y aquí también cuando cuando el Brayson hizo la suma pues sencillamente lo que hizo fue aquí colocar colocar todas las frecuencias iguales para los osciladores ¿no? 3N ¿no? al integrar entonces aquí está aquí está aquí está el a ver aquí está el 3N para que la integral aquí de genu 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 es una delta de irac entonces eso me da 3N obviamente ¿no? bueno entonces con esa con esta aproximación entonces nos fuimos aquí a las energías que está aquí perdón la capacidad calorífica que está aquí y entonces reemplazará genu por 3N delta de irac no menos no e se reemplaza aquí entonces la integral pues quedaría 3N y no reemplazado por no e en la expresión en la expresión ¿no? aquí entonces por eso este resultado es aquí mire a ver ya copiamos lo de una vez acá porque quiero verlo a ver cb vale esto es igual acá integral entre 0 infinito h no sobre kt al cuadrado e a la menos h no sobre kt y aquí abajo 1 menos e a la menos h no sobre kt y eso al cuadrado aquí genu de no ok bueno entonces reemplazando entonces aquí miremos reemplazando a no por no e aquí nos expresiona la integral aquí nos daría 3 nk que es aquí ok h 9 sobre kt miremos aquí y aquí está la exponencial 9 y aquí 9 listo entonces nos da esto cuando alvarez estén teniendo ya la fórmula la utilizó aquí se puede definir una variable adicional esta cantidad que está aquí a ver h nube sobre k lo se puede llamar la temperatura de a t t mirelo acá entonces ya quedaría más sencilla la expresión temperatura de estén sobre t y aquí también h nube sobre k temperatura de estén sobre t y aquí 1 menos e a la menos temperatura de estén sobre t al cuadrado esta expresión esto fue un hecho apoteósico porque realmente al graficar efectivamente se se veía exactamente la curva que se que se acomodaba a los datos experimentales aproximadamente este fue el gran logro de Alvarese uno de sus grandes logros si graficamos esto nos va a dar esta expresión bueno eso fue enorme además porque hubo una simplificación enorme de decir que la frecuencia de oscilación de los de los resortes en la red cristalina era un valor específico nue para todos los elementos de la red cristalina eso fue una sobre amplificación aún así más sin embargo los resultados que se tienen son asombrosamente muy buenos no del todo obviamente porque eso fue una simplificación muy enorme que pasa aquí la ecuación 11 de 13 contiene un parámetro ajustable que la temperatura de Einstein que ajusta la capacidad calorífica de toda la curva mostrada aquí que no se lograba previamente efectivamente y la figura 11 4 muestra una comparación entre la ecuación 11 13 versus la experimental de la capacidad calorífica del diamante esta figura fue tomada del trabajo original de Einstein y muestra que los lo exitoso de la teoría pero ahí también lo observamos que cuando la temperatura es alta mire cuando la temperatura es alta esto aquí se puede hacer una expansión Taylor y nos quedaríamos a ver esto es prácticamente a ver si esto es prácticamente uno y acá abajo hacemos cuando la temperatura es alta e a la menos t e sobre t eso sería igual a aproximadamente a 1 menos t e sobre t cuando la temperatura es alta entonces este de acá se cancela con este 1 y este es al cuadrado y esto se cancela con esto y nos da 3 nk que es precisamente la fórmula de Doulon Petit 3 nk a temperaturas altas pero a temperaturas bajas había un problemita con la teoría de Einstein que decía que la capacidad calorífica tenía ese comportamiento o sea caía más rápidamente que t al cubo o sea que aquí no en esa parte no se lograba una unos resultados muy buenos aún así el modelo es más exitoso que un fracaso muy exitoso aquí precisamente lo dice aunque la figura 11.4 muestra que el modelo de Eisen y de un cristales da un acuerdo cualitativo muy impresionante con el experimento no es no hay un acuerdo cuantitativo en particular esta ecuación predice que para bajas temperaturas la capacidad calorífica tiene ese comportamiento cuando la temperatura es baja entonces esta cantidad tiende a infinito eso se va y entonces quedaría eso de acá o sea eso es lo que dice el modelo de Eisen para temperaturas bajas pero no es exactamente lo que dice la experimentación que la capacidad calorífica de cae o cae como t al cubo ok entonces antes de embarcarnos en una teoría que si logra explicar ese caso esa situación es t al cubo dice aquí que señalemos que la característica una característica importante la ecuación 11 13 es es que no importa de qué metal o de qué cristal estemos hablando eso la curva es la misma para todos los cristales si si uno grafica t sobre t t sobre t esta es una ley universal para los cristales no importando de cuál es su estructura cristalina todos tienen la misma curva esta misma curva si uno grafica en términos de una de una constante sobre la temperatura que depende del tipo de cristal entonces este es uno de los resultados que se veía experimentalmente que se pudo que Excel lo pudo explicar t sobre t y varios cristales obedecen a la ley de a los estados correspondientes a la ley de estados correspondientes una vez la temperatura es escalada o reducida por una cantidad que depende de la tipo particular de la sustancia particular entonces la capacidad calorífica versus la temperatura reducida o sea esto es la misma para todos los cristales bueno entonces eso fue lo que desarrolló el 4 Einstein muy llamativo muy importante fue un gran logro tenía sus problemitas pero realmente ya veía ya se veía pues una luz en el camino lo que hizo de Debye fue pulir los resultados de pulir el resultado de Albert Einstein sobre todo se tuvo en cuenta que que gnu la función de distribución no era exactamente no era una delta de iraca sino que tenía una forma diferente Debye Debye se dio cuenta de que en un cristal los moléculas o los átomos de cristal pueden vibrar en diferentes frecuencias como al unísono y eso genera unas ondas unas ondas de longitud de onda corta como esa de aquí en el cristal o unas ondas de longitud de onda larga eso depende de como vibren los átomos por ejemplo aquí vemos esta vibración aquí una vibración entre ellas o moviéndose en sentidos opuestos entonces eso genera longitudes de onda corta y aquí moviéndose al unísono genera longitudes de onda largas entonces lo que hizo De Valle fue decir no lo que pasa es que ahí en el cristal se producen ondas ondas que viajan por todo el cristal de diferentes longitudes de onda unas largas otras más cortas sobre todo las largas son las que de alguna manera no toma en cuenta que se trata de una red cristalina sino como un continuo como ondas en una en una estructura continua entonces aquí lo que lo que dijo De Valle fue que aquí están las ondas planas en el en el en la red cristalina ondas planas esas ondas pues al llegar a las paredes se reflejan y llegan aquí a las paredes se reflejan y se producen ondas estacionarias entonces ahí tenemos patrones de interferencia que en su conjunto generan estos vectores de onda exactamente como se hizo con los botones exactamente lo mismo lo mismo entonces aquí está aquí está entonces el vector de onda de la de las ondas en la red cristalina en donde n pues es los modos de liberación de la red nx ny nz entonces exactamente como antes se encuentran para un radio especifico se encuentra el número de modos de vibración entonces se calcula el volumen del octeto y finalmente pues se obtiene algo muy parecido a lo que se logró en el caso de de los botones a la interferencia la diferencia con los botones es que aquí las ondas tienen una velocidad que no es la velocidad de la luz no es la velocidad de la onda quizá lambda por la frecuencia me da la velocidad de las ondas en la red que en el caso de los botones era la luz el resto es la fórmula es prácticamente la misma otro detallito aquí a ver es que con la con el vector de onda nosotros sabemos que aquí está 2pi sobre k es longitud de onda ok la frecuencia y entonces a ver y longitud de onda es longitud de onda es velocidad sobre frecuencia sobre nube ok entonces aquí podemos ver que la la frecuencia la frecuencia la frecuencia es es k sobre 2pi por b eso es importante porque con la frecuencia ya teniendo el k podemos determinar entonces la frecuencia y los modos de vibración aquí está si no aquí hacer el reemplazo aquí reemplazamos a acá por por no a ver a ver a ver a ver frecuencia es aquí no no yo estoy mal aquí lambda lambda por frecuencia es velocidad 2pi sobre k es longitud de onda o k es 2pi sobre lambda listo entonces lambda lambda aquí aquí k es 2pi aquí reemplazamos lambda es velocidad sobre entonces 2pi por frecuencia sobre velocidad ahí está ahora si cogemos ese k que es aquí lo reemplazamos acá ok y me daría entonces 4pi al cuadrado 4pi al cuadrado aquí está el volumen bueno 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 ahí reemplacemos a ver tengo volumen k cuadrado de k sobre 2pi cuadrado entonces reemplacemos volumen k cuadrado sería 4pi cuadrado frecuencia al cuadrado dividido velocidad al cuadrado es que aquí hay estas cantidades se parecen mucho ¿no? es frecuencia es nu diferencial aquí por aquí tenemos un 2pi cuadrado y el de k sería 2pi de nu sobre volumen en persona sobre velocidad entonces velocidad al cubo ¿no? ahora sí se me cancela ese pi cuadrado aquí 4 sobre 2 me he dado 2 volumen nu cuadrado bueno nu cuadrado aquí a ver a ver así ese 2 se cancela con ese de acá me he dado un 2 ese 2 por ese 2 da 4 4pi listo 1 cuadrado abajo que tengo tengo velocidad al cubo diferencial de no entonces ese sería el genu de no 4pi volumen nu cuadrado sobre velocidad al cubo de no ahí está esa fue la fórmula que encontró de val obviamente pues a ver es una aproximación porque porque los la recristalina pues no es exactamente un continuo sino que son átomos que están vibrando entonces pero es una aproximación muy buena pues al final acá está mostrando con tantos átomos realmente prácticamente eso es un continuo entonces ah bueno aquí hay otro detallito que hay que tomar en cuenta las ondas que se producen acá en la recristalina son ondas pueden ser ondas longitudinales y transversales tenemos entonces dos transversales que hay una polarización entonces tenemos dos transversales y una onda longitudinal y una longitudinal si saben que a que me refiero que mueve las ondas que vibran en la dirección del movimiento o las ondas que vibran en dirección perpendicular al movimiento también hay que tomar en cuenta que que las velocidades son diferentes hay una velocidad transversal la velocidad transversal y aquí hay una velocidad longitudinal no necesariamente son iguales de resto aquí pues habría que tomar en cuenta si la velocidad es transversal o si la velocidad es longitudinal pero la velocidad transversal hay que multiplicar aquí por dos dos por cuatro ocho y para la longitud no entonces eso está tomado se toma en cuenta aquí dos velocidad transversal al cubo ¿si? y uno velocidad longitudinal al cubo el resto es igual y esta fórmula también se puede simplificar hablando de una velocidad de una velocidad de a ver como digo proveniente de esas dos cantidades se puede hablar de eso a ver como digamos que es una velocidad promedio ¿no? una clase de velocidad promedio digamos que es aquí entonces esta es la fórmula final tomando en cuenta estos 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 casos y esta es la fórmula que ya se ah bueno aquí hay que tomar en cuenta que recuerden que los modos de vibración son 3m entonces obviamente la integral ¿no? recordemos que que las frecuencias pueden ser muy bajas que ahí es donde en este caso tenemos longitudes de onda muy largas que es lo que más se parece a una a una a un al caso continuo que se puede generar en el en el crisal ondas muy largas de longitudes de onda muy largas ¿no? frecuencias muy bajas muy pequeñas entonces eso sí ese modo de vibración sí prácticamente son son las las más acertadas ¿no? las más las que más las que mejor a las que mejor se acomoda la teoría de Debye entonces por eso la integral va desde 0 hasta hasta una frecuencia máxima límite ¿no? no D que es la frecuencia de Debye ¿no? esa integral me tiene que dar el número total de vibraciones que es 3n que ya habíamos mencionado previamente ¿no? entonces al integrar entonces rápidamente porque ese es nu cuadrado al integrar pues me da nu al cubo evaluado entre 0 y nu me daría entonces este resultado en donde lo despejo el despejo el nu D y me encuentro que vale esto que depende también de la densidad del material entonces ahora sí me encuentro con con la función de distribución que entre 0 y nu entre 0 y nu D tiene ese valor y después de esa frecuencia vale 0 la frecuencia de Debye bueno eso es haciendo tomando en cuenta este resultado bueno entonces ahora sí lo que hacemos es reemplazar en el modelo previamente ok que habíamos quedado ¿no? acá en esa parte en Cb Cb igual acá integral entre 0 e infinito h no sobre kt al cuadrado e a la menos h no sobre kt e g no d no y aquí abajo 1 1 menos e a la menos h no sobre kt al cuadrado ahí está entonces congelo valiendo esto bueno entonces aquí está reemplazamos reemplacemos a ver a ver aquí Cb sería igual acá la integral entre 0 e infinito y h no sobre kt al cuadrado e a la menos h no sobre kt y aquí el g no es 9 9 n sobre no d al cubo la frecuencia de Debye al cubo y acá nu al cuadrado diferencial de nu y aquí abajo 1 menos e a la menos h nu sobre kt al cuadrado aquí recuerden la frecuencia de 0 hasta la frecuencia de Debye nu d bueno está una compleja la expresión pero aquí entonces aprovechamos el hecho definamos a ver aquí a ver aquí a ver aquí a ver entonces vamos a vamos a decir que acá hacer este cambio de variable sea x igual a h no sobre kt entonces entonces aquí sería dx igual a h de nu sobre kt ok y aquí el cb k hacemos el cambio de variables y me quedaría aquí la integral aquí entre 0 y nu d entonces aquí quedaría kt sobre h a ver a ver a ver a ver a ver nu d a ver a ver a ver a ver la integral entre 0 cuando cuando nu vale 0 x vale 0 y cuando nu d cuando nu vale d x vale h no aquí es 0 h nu d sobre kt listo y aquí h eso me daría x al cuadrado aquí h no me daría e a la menos x aquí abajo tendría 1 menos e a la menos x también eso al cuadrado y aquí 9 9n lo puedo colocar aquí abajo afuera y aquí el nu también y el nu cuadrado sería entonces kt esto al cuadrado sobre a ver kt x parado aquí y acá h y el diferencial y el diferencial de nu es kt a sobre h de x bueno aquí lo podemos pulir un poquito esta expresión a ver cb sería igual bueno aquí podemos sacar estas constantes por aquí tengo k2 me daría que un k al cubo por aquí tengo 9m por aquí tengo un nu de al cubo por acá tengo un h cubo por acá tengo un t cuadrado ah un t cubo también ah k cubo aquí k a la 4 por aquí hay otro t al cubo t al cubo 9m nu del cubo h al cubo listo y aquí esta esta cantidad a esta cantidad a ver h nu sobre k se le conoce como la temperatura de de Debye entonces que haría cero la integral entre cero y la temperatura de Debye sobre t aquí que tenemos x cuadrado ah bueno x cuadrado quizá x cuadrado y x a la 4 e a la menos x por acá tengo uno menos e a la menos x esto al cuadrado aquí tengo dx a ver si si estoy bien este este e a la menos x se puede se puede pasar aquí como e a la x menos uno y ese e a la x que pasa aquí en la división e a la x cuadrado entonces quería e a la 2x pasa aquí a multiplicar y me quedaría hacer resta y me quedaría e a la x ahí está m y respecto a esta cantidad de acá h nu h nu sobre k a ver aquí h nu sobre k aquí tengo aquí precisamente tengo tengo al cubo ¿no? entonces me da la temperatura de Debye al cubo me quedaría un k o sea 9 nk y aquí la temperatura sobre la temperatura de Debye al cubo ahora sí cero a a la temperatura de Debye sobre t x a la 4 e a la x sobre e a la x menos uno al parado de x ahí está finalmente ¿no? mire así nos dio 9 nk t sobre t de al cubo cero a t sobre t e a la x a la 4 e a la x e a la x menos uno al parado de x bueno entonces la idea es es ver si este nuevo modelo si reproduce la recristalina los resultados experimentales a los diferentes a las diferentes temperaturas pero es que hay un pequeño problema ¿no? que tenemos aquí una integral una integral para la para determinar la capacidad calorífica a esta a esta cantidad la función de Debye es esto la función de Debye que depende de la temperatura o de la temperatura de Debye se define como esta como esta cantidad que está aquí al cubo y aquí la integral entre cero y la temperatura de Debye sobre t x a la 4 e a la x sobre e a la menos e a la x menos uno al cuadrado de x entonces con este resultado quedaría que la capacidad calorífica es a ver aquí tenemos un 3 por aquí me sobraría un 3N ¿no? 3N acá 3NK y el resto pues sería la función de Debye que depende de la temperatura sobre la temperatura de Debye ahí está aquí está 3NK listo entonces vamos a graficar esto a ver cómo nos va ahí está a ver estos son los resultados iremos a ver si esta si esta aquí estamos trabajando con aluminio y con cobre la temperatura de Debye para el aluminio es 396K y para el cobre 309K entonces vamos a ver si logramos reproducir estos resultados entonces vamos aquí a la matemática ecuación 1128 bueno aquí entonces vamos a definir la la función de Debye vamos a llamarlo D no la podemos llamar D porque nos da la derivada ¿no? entonces vamos a llamarlo D aquí depende de la temperatura y depende de la temperatura de Debye D ah bueno aquí van los los a ver dos puntos igual y aquí sería entonces 3 sobre la temperatura dividido la temperatura de Debye esto elevado al jugo y aquí la integral la integral que depende que es x a la 4 que es x a la 4 y a la x dividido y a la x menos 1 al cuadrado y acá la integral para x entre 0 y la aquí está la temperatura la temperatura de Debye sobre sobre t yo creo que aquí lo único aquí lo llamativo de esta función es que depende de los límites de integración hacen parte de las variables de la función y funciona realmente funciona entonces ya con la temperatura de la función de Debye pues entonces el siguiente paso es construir el CB la capacidad colorífica volumen constante que va pues va a depender pues también de de la temperatura de la temperatura de Debye y 3 NK y aquí la función de Debye que es esto colocamos aquí quitamos los azones está bien esa es la capacidad calorífica bueno hay que definir aquí el número de abogadro el número perdón de partículas que es el número de abogadro 6.02 por 10 a la 23 para ser más exactos la constante de Boltzmann y ya la tenemos por aquí bueno y que más necesitamos acá ah bueno hay que graficar para una temperatura por ejemplo perdón para una temperatura no para una temperatura de Debye escojamos un a ver aquí vamos a graficar la capacidad calorífica entonces aquí antes de graficar vamos a entonces aquí no necesitamos meter aquí esa variable no solamente esa temperatura no más y aquí vamos a a darle un valor a la temperatura de Debye vamos a decir que vale por ejemplo para el aluminio vale 392 vamos a reproducir esta gráfica 396 bueno aquí hay un detalle miren que están dividiendo por 3R o sea que aquí les debe dar 1 efectivamente se aproxima a 1 si yo grafico así como es A aquí me daría entonces 6 a ver 6 6 6 no perdón 6 a ver no no porque yo no trabajo en calorías yo trabajo en mks en el trabajo en julius entonces yo creo que lo mejor es S3NK S3NK lo coloco como NR hagámoslo acá S3NK es lo mismo que NR entonces S3R lo paso aquí a dividir y aquí me quedaría entonces N D T sobre temperatura de BAY y voy a trabajar con un mol aquí va a 1 entonces eso es lo que va a graficar esto porque es lo que está aquí pidiendo no se ve sobre T3R ok entonces en ese sentido pues me daría 1 porque T3R es lo que había mencionado aquí en su momento a lo que tiende la capacidad calorífica a temperaturas altas T3R entonces me da aquí 1 efectivamente me da 1 vamos a ver si nos da a nosotros a ver entonces RN va al valer 1 entonces aquí tengo que cambiar un poquito esa expresión no necesito esto lo quito de una vez y aquí entonces lo quito también ajá y ya me quedo solamente con eso entonces no necesitaba haber definido mal bueno ya lo definí aquí listo estamos trabajando con el dominio entonces vamos a graficar FLOT para CB desde CBT para temperaturas que van desde 0 hasta los 400 Kelvin a ver esto creo que todo está bien ¿no? todo está bien entonces miremos un poco lento este es uno de los problemas que que surgen con el tiempo con la matemática y es que como es un lenguaje de alto nivel consume muchos recursos entonces a veces los cálculos a veces sencillos se vuelven muy muy largos mire como acá en este caso no lo se demora ahí es donde uno con el tiempo ya busca software más con el matemática profe con el maxima no maxima también es un lenguaje de alto de alto nivel es por ejemplo lenguajes de bajo nivel el C el C++ por ejemplo el Fortran al último uno termina por allá cuando ya cálculos muy muy complejos termina trabajando con con este tipo de de software que son más consumen menos recursos este es un software de alto nivel que como observan se ve muy bonito las presentaciones muy bonitas pero todas estas presentaciones consumen recursos bueno está como lento no le cuento no 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 vamos a aquí a a parar a ver qué pasó voy a mirar a ver cómo a ver si el el C++ está está bien vamos a mirar con un valor específico a ver cómo notar está extraño parece que hay algo que no está como extraño a ver si miremos a ver si vomita un valor numérico a ver si está vomitándolo pero me parece que aquí ese integrate tiende a es un comando que tiende a a a encontrar funciones analíticas entonces de pronto ahí puede estar la el consumo de recursos vamos a colocarle una una integración numérica vamos a ver ahora si si miren ahí está esos son los trucos que uno va aprendiendo más rápido parte numérica lo que pasa es que la integración numérica pues hace el cálculo así directamente la integración en sí lo que hace es como tratar de encontrar una función analítica y de pronto ahí está el problema mire que ahí se notió vea vea exactamente como el aluminio lo interesante es que a bajas temperaturas si se logra reproducir el T al cubo es uno de los grandes hallazgos de los logros del modelo de Ebay a ver aquí aquí precisamente lo lo indica primero que todo trabajar a temperaturas altas si las temperaturas son altas entonces eso se vuelve pequeño esa integral entonces aquí hay una expansión que precisamente lo que estoy diciendo acá me da uno o sea me está dando el modelo clásico ¿no? entonces aquí hago una expansión en serie lo que pasa es que aquí la integral pues como el T temperatura es muy alta Td sobre T es muy pequeño entonces de aquí hago una expansión en serie tanto para la exponencial como para aquí para la exponencial ¿no? entonces este se cancela con este de aquí y a ver acá esta X se cancela con esta X de acá y aquí uno más X como como es una cantidad a ver a ver pequeña a ver a ver aquí algo que no me gusta a ver se cancela con este está muy bien aquí me da un X a sí, sí, sí aquí aquí me está olvidando ¿no? ese X al cuadrado vean esa X es pequeña porque es que la integración se hace en una región muy pequeña ¿no? de 0 a 0 prácticamente ¿no? porque la temperatura es alta entonces este término es prácticamente muy pequeño comparado con este este de acá es pequeño al cuadrado se cancela con este y la integral me da de esta manera y aquí al integrar me da precisamente la ley de Doulon-Petit que porque aquí este aquí este esta integral pues ya como observan tiende a a ese valor a un tercio temperatura de Debye sobre T al cubo entonces este se cancela con este y este 3 se con este de acá y obtendría el A obtendría pues aquí el 3NR ¿no? o el 3NK ok ahora ¿qué pasa si la si la temperatura es baja? si la temperatura es baja entonces aquí este T tiende a 0 eso tendría a infinito entonces la integral será entre 0 e infinito da un número y aquí es A entre 0 e infinito eso no cambia esta parte entonces ahí aparece el T al cubo aquí eso da una constante la integral vale esto miren 4Pi a la 4 sobre 15 eso es lo que da lo puede hacer aquí en el computador ¿no? aquí miremoslo acá a ver vamos a integrar esta va a hacer esa integral básicamente esa integral en la que nos están pidiendo entre 0 y aquí infinito con temperatura baja aquí a ver x a la 4 e a la x e a la x menos 1 al cuadrado bueno ah bueno vamos a quitarle eso ahí sabe pero es un valor numérico ¿no? pero si le quitamos aquí la n nos da el valor simbólico vamos a ver miren 4Pi a la 4 sobre 15 y entonces ya con eso vemos que el comportamiento es precisamente como dice la como dice la la experimentación que la capacidad disminuye como T al cubo aquí se ve claramente bueno esa es la teoría de Bay grandiosa ya con eso básicamente pues quedó solucionado el problema de los cristales hasta cierto punto obviamente que que en la teoría de Bay considera que la materia de los cristales es un continuo lo cual tampoco es del todo cierto hay unos modos de vibración que son muchos pero no son infinitos aquí hay una muestra de lo que predice el modelo de Einstein y lo que predice el modelo de Bay observen como como a bajas temperaturas eso es lo que dice la 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 experimentación muy parecido al modelo de Bay pero el de Einstein si es está muy muy malo pero el de Bay también tiene sus problemitas vea no es exactamente igual ¿por qué? porque estamos por el problema la aproximación de de considerar que las vibraciones corresponden a ondas que viajan a través del cristal lo cual no es no es cierto para longitudes de onda corta del todo entonces por eso esta pequeña diferencia pero a medida que la temperatura crece pues la concordancia se hace mucho mayor se hace mucho mejor bueno aquí está la curva característica de los cristales de temperaturas sobre temperatura de Bay observen como el modelo de Bay pues es reproduce muy buena esas curvas ¿no? pero hay un pequeño problema con la teoría de Bay y es que y es que uno no esperaría que a ver sobre todo en esta actuación acá que si uno tiene aquí una capacidad calorífica observada puede determinar el valor de la temperatura de Bay y si cambia la capacidad calorífica la temperatura de Bay debería ser la misma lo cual no es cierto porque mire que la temperatura de Bay cambia dependiendo dependiendo de la capacidad calorífica observada a diferentes temperaturas aquí lo dice claramente en esta afirmación si la teoría de Bay fuera exacta el valor de la temperatura de Bay obtenida sería independiente de la temperatura usada para calcularla sin embargo se convierte el turns out that the value sin embargo a ver esta palabra turns out convierte no no turns out a ver resulta produce sin embargo resulta que el valor de la temperatura de Bay no depende de la temperatura la cual es evaluada aquí precisamente vemos que no que no es que no es la misma cualquier temperatura entonces este cálculo se puede hacer lo que pasa es que para obtener la curva para obtener esa curva hay que suministrarle un conjunto de datos de capacidades caloríficas a diferentes temperaturas y sube buscando aquí creo que este podría servir para el átomo de para la plata pero no es no es es un conjunto discreto de valores aquí temperaturas y capacidades caloríficas entonces puede uno conociendo conociendo la capacidad calorífica y conociendo la temperatura no puede determinar cuánto vale la temperatura de Bay este sería un buen ejercicio muy buen ejercicio y graficar graficar la temperatura de Bay para diferentes temperaturas y mirar a ver cómo es la curva hacerla para el átomo de plata que es aquí mire cómo se logra ese es un ejercicio que tiene sus detallitos aquí debemos resolver esa ecuación y aquí están trabajando esto la capacidad calorífica para un mol está trabajando con un mol está trabajando el CB o sea que el 3R si va a ver aquí está el 6 mire y aquí por decir logrando el 6 o sea que efectivamente aquí están trabajando esto CB aquí un 3R aquí la función de Bay T sobre la temperatura de Bay entonces aquí hay que tener cuidado mire que se está trabajando en calorías normalmente uno trabaja en julios pero si trabaja en calorías pues hay que tener cuidado con las demás constantes que deben trabajar en calorías también entonces yo diría que aquí es mejor convertirlo de pronto convertirlo a julios a ver entonces aquí de pronto con un con un sol un n sol de pronto en comando aquí le van a aquí colocan la ecuación que es CB 3R aquí la función y despejan el valor de la temperatura de Bay aquí el CB pues va tomando diferentes valores ok por ejemplo el CB hay también a diferentes temperaturas ¿no? a una temperatura de 1.35 Kelvin el CB vale 0.00254 entonces aquí resuelven encuentran el valor de Th D para los diferentes valores y ya con eso se puede hacer esta gráfica sería un ejercicio interesante para hacer con el matemático con sus dificultades ¿no? bueno con esto terminamos aquí la 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 esta sección y esta sección que sigue es una sección que ya ya se mete en el asunto de resolver las las ecuaciones encontrar los modos de vibración resolver las ecuaciones hacer los desacoples como observan aquí está el ejercicio es una técnica y se puede encontrar unos mejores modos de vibración eso lo haremos en la próxima clase bueno dejamos aquí aquí y Gracias.